Bestia nació en México. Debutó como luchador en la década de 1960. Sus nombres de luchador han sido Bestia, Monaguillo, Bestia Negra y Torbellino Solís. Ha luchado en muchas partes de México. Ha estado en luchas de apuestas como cuando perdió su máscara contra Impostor. Perdió su máscara contra Solitario en 1978. Perdió su cabellera contra Solitario en 1979, entre otras. Perdió su cabellera contra Solitario en 1970.